bienvenidos queridos suscriptores a nuestro canal hoy les vamos a preparar una ensalada de repollo morado de repollo verde zanahoria rallada y filete de cerco al filete lo hagamos con mostaza romero sal y y oreja y y y y y y y Y luego lo vamos a colocar en sal, agua y vinagre Y se deja por unos 10 minutitos para luego preparar la ensalada También se puede preparar con fechuga de pollo Y se deja por unos minutos para que tenga mejor sabor a los condimentos El repollito lo colocamos en un colador Lo colocamos a escurrir para que la ensalada no quede con agua Y al colocar el pilete de cerdo en el sartén le colocamos un poquito de aceite Ya estuvo doradito, ahora lo vamos a picar en pequeñas porciones Para agregarlo a la ensalada Lo colocamos en la ensaladera Y le colocamos la zanahoria rallada Vamos a preparar una salsa para aduarla, para colocársela a la ensalada Acá tengo un yogur sin sabor Le agrego una cucharada de aceite Si no hay de oliva, se le coloca del común Le colocamos el jugo de un limón Y sal al gusto Revolvemos Con la ayuda de dos tenedores Revolvemos Revolvemos muy bien la ensalada Y ahora le vamos a colocar el plete de cerdo Y le agregamos la salsita Y aquí tenemos esta deliciosa ensalada Para un almuerzo Para la comida La podemos acompañar con arroz Con pan Con galletas integrales Y le vamos a agregar Huevito para la decoración Si desean agregarle Cualquier otra cosita A la ensalada Se le puede agregar Vamos a colocar aquí un tomatico Ya tenemos preparada esta deliciosa ensalada Quedó muy rica Muy fácil de preparar Y económica Recuerden dar like Compartir Suscribirse Y activar la campanita Muchas gracias Gracias a todos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!